Gracias, se viene la semana de Cajamarca, la semana de la fusión cultural y mestizaje, una actividad que viene programando la sugerencia de cultura de la Municipal Provincial de Cajamarca. Y para conocer más detalles estamos con el profesor Manuel Rodríguez. Buenos días, profesor Turbonoticias. Muy buenos días, es un gusto poder saludar al público de Radio Turbomix y presentarles nuestra semana de fusión cultural y mestizaje que estaremos desarrollándolo en coordinación con otras entidades como son el Gobierno Regional de Cajamarca, la Dirección Desconcentrada de Cultura y la Universidad Nacional de Cajamarca. Las actividades que tienen programadas. Bueno, hay una preocupación constante de parte de nuestro señor alcalde Andrés Villar que es el que Cajamarca no solamente sea el hecho histórico del 15 de noviembre, no sea solamente recordado con una obra teatral, una representación teatral, sino que se haga toda una serie de actividades que nos permitan encontrarnos como una nueva cultura, como una cultura que somos producto de una fusión, de un mestizaje y que en ese sentido hagamos toda una serie de actividades que busquen revalorar todo este encuentro que significó el hecho histórico del 15 de noviembre. Es en ese contexto que estamos desarrollando desde el 8 de noviembre que empiezan las actividades de la fusión cultural y mestizaje. Empezamos con el concurso de bollos de pan y azúcar, un evento que busca revalorar aquella tradición que nuestras abuelas, nuestras madres tenían de confeccionar los bellos bollos, los bellos pancitos de azúcar y todo aquello que celebrábamos como parte de la festividad de noviembre. Entonces, este concurso se está revalorando y relanzando este año con la finalidad de poder, repito, rescatar aquella tradición que teníamos los cajamarquinos. Asimismo también, en cuanto a las obras de representación teatral, tenemos una nueva visión de una nueva propuesta teatral que lo está desarrollando el grupo Galatea y se llama La Otra Mirada de la Historia. Entonces, eso se estará presentando el 14 y el 16 de noviembre en el Centro de Convenciones Orianta. Asimismo, también tenemos, vamos a realizar el Festival del Cuy. Durante dos días, haremos el primer día unas ponencias sobre lo que significa el Cuy, su proceso dentro de la gastronomía, la tradición del Cuy en Cajamarca, en el consumo de las familias cajamarquinas, el Cuy como una propuesta económica alternativa de desarrollo económico y luego tendremos ya el día sábado 16 por la mañana, tendremos el Gran Festival del Cuy con delicioso muestra de gastronomía que se desarrollará en el Complejo Capañán. Asimismo, también tenemos como aliados que vamos también a desarrollar el concurso interescolar de Cachua. Este concurso busca revalorar también aquel baile propio de nuestra Cajamarca como es la Cachua y esto se estará desarrollando el día 16 en el Coliseo del Cumbe Mayo. Asimismo, estaremos realizando el concurso nacional de caporales, también que se desarrollará este 16 en el Coliseo del Gran Capañán. Y asimismo, hay otras actividades como, por ejemplo, la Fiesta del Clarín, el Festival del Concurso del Clarín también que estaremos desarrollándolo en la Plaza de Armas en coordinación con la Dirección de Cultura y el Gobierno Regional. Y por su parte también el Gobierno Regional como parte de esta propuesta conjunta estará desarrollando el concurso nacional e internacional de pintura rápida, que se desarrolla todos los años. Ello, además de algunos conversatorios, algunas ponencias sobre lo que significa Cajamarca como una propuesta de alternativa de desarrollo, estaremos desarrollando durante los demás días. Toda una semana de cultura, toda una semana de diferentes actividades que nos permitan a los cajamarquinos reencontrarnos con nuestro pasado, valorar nuestra historia y proyectarnos hacia el futuro. Actividades que buscan revalorar nuestra identidad y también seguir promoviendo la cultura. Sí, porque la cultura no se olvida que atraviesa todas las actividades del ser humano. Entonces, mientras tengamos presente ello y cada una de nuestras actividades lo llevemos a que nos mejore como seres humanos, estaremos dando pasos importantes como cajamarquinos. ¿Todas estas actividades van a tener un ingreso libre o hay algunas que tendrán algún costo? Bueno, todas tienen casi un... son cero costo. Creo que el concurso de Cashua, sí más bien porque la asociación con la que estamos trabajando buscan también en alguna manera financiar un poquito el gasto, lo que significan los trajes y todo lo que es la puesta en escena de los grupos de Cashua, van a tener un pequeño aporte económico. Las demás actividades todas son completamente libres. Invitamos a la población más bien a que asistan a estos conversatorios, a estos seminarios y también a participar de cada una de las actividades. Las obras de teatro van a ser completamente gratuitas para la población cajamarquina y enfocadas sobre todo a la juventud educativa, que es lo que quisiéramos que se nutran de estas actividades culturales. Claro, se viene un feriado largo y también una fiesta tradicional como es Todos Santos. En estas actividades, ¿ustedes han programado alguna actividad? No, bueno, nosotros, créame que toda esta Semana Cultural nos tiene ya abocados a cantidad de actividades previas para que todo quede finiquitado para los días que ya tenemos programadas las actividades propiamente de la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico, que es en conjunto con quienes estamos elaborando todo este trabajo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Claro, su sugerencia es que todo el año se den actividades culturales, ¿no? Y darle participación de diferentes eventos artísticos, culturales, musicales, ¿no? Esa es la finalidad. Habrán visto ustedes que este año ha tenido una agenda bastante cargada de actividades culturales y que han permitido que Cajamarca disfrute de muchos espacios donde pueden disfrutar de poesía, de teatro, de danza, de cine y todas las propuestas que hemos venido desarrollando durante estos días. La próxima semana también estará por Cajamarca Julián Legaspi, el actor reconocido nacionalmente y con quien también vamos a trabajar un seminario de significación y todo lo que significa el trabajo teatral. Claro, ya estamos próximos a fin de año, la fiesta de fin de año. Seguramente ahí también ustedes tendrán presencia. Sí, también tenemos algunas actividades programadas que buscan justamente revalorar también todo lo que es nuestro pasado histórico de Cajamarca, nuestras tradiciones en cuanto a los villancicos, en cuanto a los pastores y todo ello. Muy bien, profesor. Su invitación para la población participe de esta Semana de la Función y Mestizaje. Bueno, sí, les invitamos a toda la población para que participen en las diferentes actividades. Ya les hemos dicho, tenemos poesía, tenemos la presentación, olvidaba, tenemos la presentación del libro, el 14, tenemos la presentación del libro de, viernes 15, perdón, tenemos la presentación del libro de la antología del grupo Raíz Cúbica, un grupo que en su momento marcó historia en Cajamarca, en el ambiente literario de Cajamarca y que estaremos presentando su antología después de muchos años aquí en el Salón Consistorial el viernes a las 7 de la noche. Muchas gracias, profesor. A ustedes las gracias por su atención. Vamos a estudios centrales, compañeros, y regresamos en cualquier momento.